NELSON CANCELA Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Es adueñado de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Un gran icono ya de la música tropical de México NELSON CANCELA ¿Cómo estás? Un placer saludar a toda la gente Y bueno, muy contento, gusto saludarte A tus órdenes ¡Vamos a ver en cumbia! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!